En medio de escenas de dolor, los cuerpos de las tres hermanas Ochoa Cahuana y sus dos menores hijas llegaron hasta su vivienda en el sector de Ocopilla, en el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, en Junín. Las cinco miembros de una misma familia fueron masacradas junto a otras 11 personas el pasado domingo 23 de mayo por una columna senderista que llegó hasta el centro poblado San Miguel del N, en la jurisdicción de Vizcatán del N, en la zona del Valle de los Ríos Apurímac en Eimantaro, Braem. La madre y abuela de las víctimas recibió los cinco ataúdes con los restos de sus familiares que fueron traídos hasta su vivienda por miembros de la Cruz Roja. Hasta el lugar llegó el alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, quien en declaraciones informó que de manera particular y junto a la comunidad campesina de Azapampa se están haciendo cargo de los gastos para el entierro de las víctimas. Además, exigió a las autoridades que se realicen las investigaciones para hallar a los responsables y que paguen por su terrible crimen. En primera instancia queremos emitir nuestra solidaridad, nuestro pésame a la familia Cahuana Ochoa, particularmente a la mamita Alejandra Cahuana, de casi 70 años de edad, que le está tocando vivir una situación terrible frente al asesinato de cinco integrantes de su familia, tres de sus hijas y dos nietas. Es un hecho que de verdad no podemos entender, pero sin embargo queremos nosotros expresar también nuestro repudio, nuestro rechazo, este tipo de hechos sumamente de inmigrantes y pedir al Ministerio de Defensa, pedir al Ministerio Público, al Ministerio del Interior que realicen las indagaciones inmediatas y como resultado se tenga la identificación de los responsables para que también puedan pagar esta culpabilidad por este hecho, por esta masacre que ha cometido. No podemos nosotros tolerar ese tipo de situaciones. Estamos atendiendo de alguna forma también con la familia, nos hemos hecho cargo de los cinco nichos que se requieren obviamente para darle la cristiana sepultura y lo hacemos de la mano con la comunidad campesina de Zapampa, con la Presidenta Rosa Poma, ambos de manera particular. Obviamente hemos hecho una sumatoria del gasto que se requiere para poder entregar estos cinco nichos y se pueda de alguna forma también disponer del entierro respectivo que ahora ya urge, entendiendo de que el día de mañana se estaría haciendo el entierro de estas cinco personas. Gracias. 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 Gracias.